Con cifras en materia de recursos, tiempos de ejecución y extensión en metros, el vendedor ciudadano Ricardo Corena denunció ante el Presidente de la República las anomalías que según investigación adelantada por él, se vienen presentando en la ejecución de la pavimentación del tramo Porvenir la Platina en la ciudad de Quibdó. Proyecto de pavimentación de 3.5 kilómetros con un valor de 17.600 millones de pesos que era para ejecutarse en 10 meses y este es el momento en que este proyecto se encuentra totalmente abandonado. Se le han hecho cinco adiciones en tiempo y una adición presupuestal que la hizo el señor gobernador que está aquí presente su gestión al ver el estado en que se encontraba este proyecto solicitó alocar una adición de 2.800 millones de pesos porque el presupuesto que manejaba la interventoría mágicamente se evaporó. El vocero hizo una petición puntual al gobierno para que se fortalezca la veeduría en este departamento ante lo que llamó a actuar paquidérmico de las autoridades de control. Demandó especial atención a los recursos de regalías. En nombre de la red de veeduría, señor presidente, solicitamos a ustedes un fortalecimiento de la misma porque estamos huérfagos, nos sentimos solos luchando contra la corrupción en el departamento del Chocó. Los organismos de control en el Chocó con su actuar paquidérmico permiten que los entes que ejecutan presupuestos especialmente los de regalías sean irresponsables en el manejo de estos dineros. Señaló que dicha obra se convierte en la muestra de las irregularidades que se vienen presentando ante la falta de efectividad de los organismos de control local. El presidente ordenó entrar en contacto de manera inmediata con el vocero para que en pocos días se dé respuesta a su solicitud. Esta obra ha llevado la bandera en la manera irresponsable como se ha manejado este proyecto aquí en Quibdó. Le exijo aquí a la doctora Gloria Alonso que me regale un espacio porque el DNP creo que ha sido permisivo en el manejo de este proyecto y en el manejo también del gestor de proyectos para esta obra quienes han permitido que esta obra llegue al estado lamentable en que se encuentra. Usted doctora Gloria cuando fue vicecontralora conoció muy bien problemas que tenían este tipo de obras le pido el favor que recibamos esta información y tengamos una respuesta en los próximos días pero de inmediato les pido el favor que escuchen a José Ricardo. Muchas gracias. Expectantes de conocer los resultados sobre esta denuncia los habitantes esperan conocer en corto tiempo las acciones que se adelantarán en materia de sanciones y garantías para la continuidad de la pavimentación del tramo por venir la platina. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias